El delegado de Sedatu, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Omar Conde Contreras, señaló que la expropiación de tierras fue la vía más adecuada para que el gobierno del estado pudiera donar este predio, el mismo predio del que se está hablando a la empresa japonesa, a la Toyota. El delegado de Sedatu dijo que el gobierno del estado hizo la solicitud de expropiación a través de su Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable desde el 11 de noviembre. La instauración del procedimiento inició el 17 de diciembre, esto probablemente fue el año pasado. El proceso de expropiación de las 132 hectáreas se hará aproximadamente en cuatro meses. Tiene que darse por medio de un decreto presidencial que firmaría el presidente de la República. Sedatu expropiará una cuarta parte de este predio de más de 600 hectáreas, otra cuarta parte será expropiada por el gobierno del estado, mientras que el resto ya fue adquirido como propiedad privada. El delegado de Sedatu, Omar Condre, lo precisó de esta manera. Por la cercanía que ha tenido el ejecutor, que en este caso es el gobierno del estado, de que se hará con un acompañamiento social integral para que la gente sea atendida. Lo que ellos sugieren, lo que ellos quieren es que realmente la gente esté tranquila. Y sobre todo nosotros lo que queremos es que no vean el procedimiento de expropiación como algo malo, sino al contrario. Es un procedimiento por medio del cual se indemniza a los ejidatarios. Ellos van a recibir una indemnización, va a haber un avalúo. Y evidentemente lo que pretende y lo que nos ha hecho saber la parte promovente que en este caso los gobiernos del estado, que ellos van a, o lo que pretenden es no afectar a nadie y evidentemente tratar de que la gente esté tranquila y poderlos acompañar, hacer un buen acompañamiento en este caso. Gracias.